Y vamos a hablar de uno de los temas sin dudas de esta semana, que es la reconversión del plan Potenciar Trabajo en otros tipos de asistencia social. Y estamos en comunicación, y le agradecemos mucho su tiempo, al Ministro de Desarrollo Social de Tucumán. Estamos con Federico Maso. ¿Cómo está? Buen día, Ministro. Muy buenos días, Gaby. Un gusto escucharla y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Queremos consultarle qué información tiene al respecto, bueno, de manera oficial, y bueno, también en esto, ¿no?, de que usted es un dirigente histórico que viene de los movimientos sociales, ¿cómo recibe esta información, digo, esta novedad? Bueno, nosotros hemos entablado una conversación ayer con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Todavía no hay ninguna comunicación en forma oficial. Sí nos han planteado algo que quiero llevar tranquilidad a los 71.010 beneficiarios de la provincia de Tucumán. El pago del día martes 5 de marzo está garantizado, como así también el 5 de abril, que por ahora deben, hasta que haya una comunicación oficial, seguir estando en la contraprestación que están realizando en cada una de las unidades ejecutoras, hasta que haya una comunicación oficial a nivel, en una unidad ejecutora a nivel provincial, como de cada una de las unidades ejecutoras que, en teoría, van a desaparecer a partir de la promulgación de este decreto del gobierno de la Nación, ¿no? En ese sentido, me parece que hay que ser cautos. Se habla de desdoblar el plan potencial trabajo en un sector que va desde los 18 a los 49 años, de un plan de volver al trabajo genuino. Y por otro lado, de quienes tienen 49 años hasta la edad jubilatoria, seguir en un programa que dependa del Ministerio de Desarrollo Social, no de la Secretaría de Trabajo, y que sigan en un ritmo de capacitación y también de algún nivel de contraprestación social. A mí, la parte de vuelta al trabajo, yo digo que hay que ser cautos, porque vivimos una situación muy difícil de lo económico, a donde la recesión es fuerte, y a partir de eso no veo hoy una... que sí se podía analizar. Hace dos años, yo me acuerdo que el diario La Gaceta, en los debates que tuvimos, me acuerdo, en la legislativa del año 2021, fue uno de los temas que hacer con los programas sociales, y ahí muchos candidatos decíamos que con la alta presión impositiva, que había en la Argentina, uno de los caminos era que ese empleado, ese trabajador de la economía popular, pueda ser parte de un trabajo privado, donde el dueño de esa fábrica pueda recibirlo y tomar a cuenta el dinero que cobra hoy un potencial trabajo, que son 78 mil pesos, que lo han congelado en ese dinero, una decisión me parece no poca, no de mi agrado, porque creo que era un programa que se creó con la Ley de Emergencia Social en el año 2016, en un momento en que la pobreza no era del 57%, sino era del promedio, era del 33%, y que me parece que son los dispositivos que hay que cuidar en estos momentos difíciles que vivimos. Yo siempre digo que hoy la gente de 10 personas a 8 nos piden comida, entonces cuando estamos viviendo esta situación, quienes le ponemos la cara, quienes le ponemos el oído, tenemos la experiencia para ver que muchas veces un anuncio, que puede tener eco en un sector importante de la sociedad, por la climatización que tuvo los programas Potencia de Trabajo, no se condice con la responsabilidad que hay que tener en función de una situación difícil. Y también me parece que en la vida no hay que ser desagradecido. Hoy muchas escuelas, muchos hospitales, muchos lugares públicos de Tucumán y de la Argentina están limpios por el trabajo de la economía popular. Muchísimos tucumanos y tucumanas se han capacitado y hoy trabajan en un horario corrido, en cinco horas, en un emprendimiento textil, en un emprendimiento de carpintería, de herrería, de plomería. También, hay que decirlo, el desarrollo social de la provincia tiene contenido en su dispositivo alimentario un universo entre 29.000 y 30.000 niños, sumado a los 300.000 niños en edad escolar, que son nuestros comedores escolares, y tenemos ya un cálculo que una cifra cercana a prácticamente 24.000 niños y niñas cruzados con nuestros dispositivos oficiales, hoy pueden tomar una leche en un meredero comunitario, en un comedor comunitario, sea de una organización social, sea de una fundación, sea de Cáritas, sea de distintas organizaciones, que también son unidades de gestión del programa Potencia de Trabajo. No solo las organizaciones sociales son unidades de gestión, muchísimas fundaciones, muchísimas fundaciones de la sociedad civil, son parte, muchísimas cooperativas a lo largo y ancho de Tucumán y de la Argentina, son unidades de gestión. Yo, la verdad, espero la comunicación oficial, y espero que esos 70.000 tucumanos que hoy tienen ese ingreso, en algunos casos, hasta hace cuatro o cinco meses, lo podían de alguna manera aumentar a través de lo que nosotros denominamos el trabajo informal o la changa, hoy ha desaparecido por la baja del poder adquisitivo en los sectores medio y medio bajo, y la verdad que nosotros tenemos un análisis muy, muy fino de lo que es la situación social de Tucumán, por eso usted sabrá, le hemos estado conversando la semana pasada, nosotros, a diferencia de esa mirada, nosotros tenemos una valoración distinta en la provincia de Tucumán, y hemos asistido y asistimos con distintos programas provinciales a la economía social, y también hemos garantizado el alimento para distintas organizaciones de la sociedad civil, que nos permiten en esta situación de emergencia alimentaria, poder llegar a cientos de miles de tucumanos que necesitan un desayuno, que necesitan un almuerzo, que necesitan una merienda, así que yo creo que el programa Potencial Trabajo, llámese como se llame, tiene que seguir, y sobre todo, tiene que mantener la esperanza en ese camino, de volver al trabajo genuino, pero no antes, tratar de que sea un pecado tener un ingreso como Potencial Trabajo. Federico, eso precisamente que usted señalaba del tema de la estigmatización, me parece que es un tema a ahondar cuando hay un discurso oficial también, en el que se habla de planeros y de un montón de cuestiones, y que queda la sensación de que la gente que recibe esta contención social, que tiene que ser, obviamente, a ver, en la última instancia, porque ¿quién no quiere tener un trabajo formal, un trabajo bien remunerado, y no una asistencia, ¿no? Digo, pensar que eso sucede, es deshumanizar también a los beneficiarios, ¿no? Digo, ¿cómo se trabaja en eso particularmente? Porque también mucha gente tiene la idea de que al recibir un programa como el Potencial Trabajo, es no tener ni siquiera una contraprestación, y no es así. No, no, yo lo que creo y voy a defender es un programa Potencial Trabajo que ha dado, en primer lugar, capacitación a muchos tucumanos y tucumanas, argentinos y argentinas, que se han capacitado con este programa. Recién le decía a otro medio, nosotros podemos dar fe de las obras que hicimos con un costo inferior a lo que lo hizo el Estado en reparación de escuelas, en la construcción de una rampa, en la Escuela Comercio Número 2, única en el norte argentino, en la construcción de dos playones deportivos, en el barrio Biluco, en el interior de Tucumán, y así infinidades de obras, hemos puesto la mano de obra del Potencial Trabajo en las obras que hizo la Secretaría de Inclusión Socioeurbana, en donde le hemos dado la posibilidad de tener vereda, de tener pavimento, agua potable, y también una instalación eléctrica como corresponde a muchos vecinos y vecinas de Tucumán. Por eso digo, en todo el orden de la vida hay gente que trabaja bien y gente que trabaja mal. Entonces, lo que hay que separar es como que digamos la educación pública está mal. No, la educación pública puede tener alguna falencia, pero es la base en un momento que tiene la que estamos pasando en la Argentina y en Tucumán. Nosotros estamos trabajando fuerte desde las distintas en esta creación interministerial que ha creado el gobernador Romualdo Jaldo porque nos hemos puesto un objetivo de los distintos ministerios trabajar para que el 100% de los niños y niñas de edad escolar vayan a la escuela. Claro. Porque creemos que es muy importante. Entonces, y para eso hemos reforzado y por primera vez en 17 años se va a comer, se va a desayunar y se va a merendar en los comedores escolares desde el primer día de clase. Bueno, entonces, y en muchas de esas escuelas nos vamos a encontrar con 5, con 10, con 20 o con 30 hombres y mujeres con su chaleco de pertenencia de cualquier unidad de gestión que hoy son el apoyo de muchas directoras y directores en distintas comunes y municipios de Tucumán. Entonces, la verdad que hay que ser cauteloso y sobre todo, más que cauteloso, proteger a estos tucumanos y tucumanas porque se vive en una situación difícil a donde el norte de ellos depende de la economía del país. Entonces, nosotros hoy asegurar que pueden tener perspectiva laboral un tucumano que tiene potencia de trabajo. Cuando vemos hoy que se han suspendido 85 empleados de la firma Topper en Aguilares, una firma que el Estado provincial ha trabajado mucho para que pueda contener a tantos trabajadores del sur. Nosotros nos preguntamos cuál es el norte que nos hablan de volver al trabajo. Claro, claro. También quería consultarle porque también es cierto y usted lo ha manifestado en distintas oportunidades que también se hace un uso político, digo, a veces de los programas sociales que terminan perjudicando a la gran cantidad de gente que sí está actuando bien, digo, en relación a estos beneficios. Y en eso tiene que ver también un poco esta investigación judicial de la que usted nos ha brindado información en varias oportunidades que se está llevando adelante, ¿no? Mire, yo creo que no solo en el potencial trabajo, en todas las políticas públicas de la Argentina en los últimos 25 años no se hicieron bien las cosas. Por eso es el fenómeno de quien hoy gobierna la Argentina. Y lo respeto porque lo han votado los tucumanos, lo han votado los argentinos en forma transversal. El gobierno de Javier Milley es un presidente que debe ser el primero en la historia que en menos de dos años construye su carrera presidencial. Y todos los analistas políticos, no solo políticos, politólogos, desde psicólogos de las distintas especialidades, dicen que el fenómeno Milley es por lo mal que se hizo en los últimos 20, 25 años de manejo de las políticas públicas, dentro de la cual el clientelismo fue uno de los factores predominantes para estimizar el plan potencia de trabajo porque quienes lo manejaban hicieron uso y abuso desde el Ministerio de Desarrollo Social con las organizaciones sociales a las cuales pertenecían y las otras organizaciones sociales tenían que marchar como lo hacen hoy para tener acceso a los beneficios que tenían ellos. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque usted fíjese las contradicciones. Nosotros estamos iniciando una investigación y le hemos dado a conocer a la prensa los nombres y apellidos de los 702 tucumanos que cobraron el potencial trabajo más el empleo en la provincia. Ahora resulta que uno de los que nos llegan es que estos trabajadores de la economía popular van a poder tener un trabajo privado y conservar 24 meses el plan. Entonces, a mí me parece que hay que analizar las cosas, hay que ser serios, no hay que solamente gobernar para que lo que le gusta escuchar a la gente, hay que ir al fondo de la cuestión. Y lo que realmente entendemos lo social, nos preocupamos, tenemos los celulares abiertos las 24 horas, nosotros, yo le puedo decir como Ministro de Desarrollo Social, que voy a trabajar para que los 71.000 potencial trabajos de la provincia no queden en la vía, porque va a ser un golpe no a ese cara beneficiario, sino que va a ser un golpe a la situación social y económica de una provincia en la cual, cuando se la mira desde 1.300 kilómetros, no es lo mismo mirarlo a los ojos a esos 70.000 tucumanos, que el que esté dispuesto a trabajar, el que esté dispuesto a capacitarse como lo hace la amplia mayoría, cuidarán su beneficio, y el que no sabrá atenerse a las consecuencias como hemos sido francos y como somos francos en las distintas políticas públicas que desarrollamos desde ese ministerio y desde este gobierno en la provincia de Tucumán. Gracias Ministro, muy amable por esta comunicación. No, muchísimas gracias a usted. Hasta luego, que esté bien. Bueno, ahí hablábamos entonces nosotros nosotros